¿Quién no soñó con vender juguetes, por ejemplo? ¿Quién no soñó con vender juguetes, alguna vez? Todos, yo creo que todos soñamos con vender juguetes. Pero vos concretaste el sueño. Sí, sí, desde chiquito. Vamos a hablar después con Alejandro Piscico, miembro de la familia Piscico. Tu hermano se llama... Gustavo Piscico. Y mi padre, Daniel Piscico, y mi madre, Vivian Piscico. Bien, porque ayer nos saluda a todas las familias, porque si no, no queremos problemas el domingo, estamos en el espíritu navideño. Es decir, la pregunta que ya nos habíamos hecho un año aquí es ¿qué están eligiendo los chicos? ¿Qué están pidiendo los chicos? ¿Van a los juguetes tradicionales? ¿Ya están queriendo cosas electrónicas? Si ustedes también están en ese... Vamos a venir a hablar un ratito con Alejandro, señor director. ¿Qué tal, Alejandro? Ahora te saludamos formalmente. Buenas noches. Bien, bien, bien. Bueno, ¿cómo se están presentando estas fiestas, comparativamente, digamos? ¿Cómo vino el año, si se quiere, para la juguetería, para el rubro? No, el año en el comercio, más que todo, viene bien. Ya la gente, ya en lo que es entrado de diciembre, ya empezó con lo que es todo el tema de las compras, fuera de lo que pasó en estos últimos días. Por ejemplo, nosotros tenemos, aparte de las cuatro jugueterías, un bazar de 500 metros cuadrados, donde nosotros se hizo todo lo que es la venta de Navidad, de los arbolitos, las bolitas, todo eso. Y eso resultó muy bien, cumplió las expectativas, todo. O sea, que significa que la gente ya está con el ánimo navideño, preparándose para estas fiestas. Bueno, ahora cuando volvamos a la pausa, te voy a preguntar qué están pidiendo los chicos. ¿Las cuatro sucursales de U.T. dónde están? Cuatro sucursales. Tenemos dos en la Avenida Aristóbulo del Valle, al 6200, una un poco más importante, la otra es el Salón VIP, que es con venta más específica, más personalizada, y después una en cada uno de los shoppings de Santa Fe. Uno en el shopping La Ribera y otra en el shopping... A ver, ¿qué están pidiendo los chicos para estas Navidades? Van a los... Si quieren algo tecnológico, ¿ustedes qué hacen? El tema está... Hoy en día la demanda está muy canalizada por el tema de los medios de comunicación. Hoy en día tenemos cuatro o cinco canales directamente para los chicos las 24 horas. Entonces, donde los ametrallan, pobrecito, con un montón de publicidades y productos para el consumo. Igualmente, Santa Fe, estamos hablando de una plaza bastante tradicional, donde todavía sigue pesando mucho el tema de los padres, lo que eligen o lo que no. O sea, sigue pesando mucho lo que los padres quieren para los hijos. Lo cual está muy bueno, porque les permite adoptar en juegos más tradicionales, o juegos que lo desperten, en todo lo que es la inteligencia y en lo que es la destreza en varios productos. Bueno, acá tenemos un material, no sé si lo podemos descargar. ¿Está para descargar Gastón? Estamos descargándolo. Lo estamos descargando. Bueno, sobre el catálogo de productos que ustedes tienen, que es infinito. Hoy en día la juguetería cuenta con más de 25.000 productos en stock real. O sea, en sí estamos hablando de más de 100.000 unidades de producto para abastecer lo que son las necesidades del público de Santa Fe en general. Vender juguetes, por más que parece algo muy simple, como dijiste, algo que nos gustaría hacer a todos, es un poco más complejo porque tenés diferentes edades y diferentes cosas que los chicos pueden llegar a querer. Por ejemplo, hoy en día está muy de moda lo que es doctora juguete, el tema de 20 es muy fuerte, pero también tenés las tradicionales pelotas, metegoles. ¿Por qué las nenitas siguen pidiendo esos juegos de cocina? Sí, sí, sí. Por ejemplo, está muy de moda. Nace la futura madre, ¿no? Bueno, pero hoy, por ejemplo, tenés distintos temas. Por ejemplo, tenés hasta chicos con todo el tema de ahora de los padres que son chefs y que les gusta la cocina, tenés chicos, tenés chicos a los cuales se les regala la cocina. Y para las nenas, por ejemplo, está muy de moda ahora todo lo que es una fábrica de pulseras, donde ellas pueden ir realizando su propia pulsera o para lo que fue, por ejemplo, en la época de invierno tenés la fábrica de pochoclo, la fábrica de pororó, ahora la fábrica de helado, fábrica de pasta. ¿Eso viene con una maquinita, es? Sí, sí, sí. Es más, vienen para hornalla, para máquina. Hoy en día la máquina de helado... Pero ¿qué te lo hace de verdad? O sea, tenemos tarjetas, además de esta promoción del centro comercial. Tenemos los mejores precios y la mejor financiación. Eso es pasar el aviso, ¿eh? Eso es. No, y esto es así. Todos los martes tenemos, por ejemplo, un 30% de descuento. Ese es el catálogo. Lo que estamos viendo ahora es el catálogo que están recibiendo cada uno de los televidentes en su casa hoy en día, donde detallamos lo que yo te decía de los precios, productos muy buenos, con muy buenos precios. Por ejemplo, inmejorables precios en bicicleta robo 12, 587 pesos con 90. O una Skate, por ejemplo, a 149 pesos con 90, tan solo. La Lilia va a comprar Barbie. ¿Las nenas piden Barbie? Totalmente, totalmente. Y eso que con la importación estaba un poco restringido, pero bueno, uno hace un esfuerzo durante todo el año para poder llegar a esta época y poder ofrecerle la mayor variedad y los productos que por ahí no están en el mercado a todo el público. Todo el esfuerzo uno lo hace. Aparte, no es lo mismo un chico que le regalás otra cosa o un juguete. Siempre un juguete representa y te lo expresa a los chicos en su cara de alegría. Y ya que está, vamos a poner la parte solidaria. Si usted tiene un juguete que ya los chicos no usen, dónelo a alguna de las tantas entidades que hay, casas, cunas, hospitales, para que esos chicos que no pueden comprarlo también tengan su juguete. Por supuesto. Es decir, no lo tenga guardado ahí por si las dudas, de recuerdos. El chico no lo quiere ver más. Va a Pisciclo y compra un nuevo. Entonces ese que ya no usó... Es verdad, es verdad. Llévelo a alguna entidad de bien. Igualmente, hoy en día, recordemos que los hospitales están con la campaña de juguete hospitalario. También. Que comprando el bono se le regala un juguete apropiado para los chicos. Bueno, sí, sí, nos está quedando un minuto. Bueno, yo te preguntaba antes, y si los chicos quieren algo electrónico, desde ahí se les complica. Van a tener que agregar una sección informática, me parece. Algún día. No sé, no sé. Todavía no está en los pensamientos de la juguetería. Hoy en día lo que sí tiene esto son todos videojuegos o todo otro estilo de tecnología aplicada más que todo al televisor. Que uno puede encontrar en cualquier casa de familia. No tanto lo que es videojuegos por computador y todo, porque nosotros somos... Pero es importante que los chicos desarrollen la imaginación acá con los juguetes, la cosa manual, que se pueda tocar, lo otro es todo virtual. Después terminan con la vista y tienen que ir... Auxilén. Pero igual también la idea es promover la amistad, el desarrollo, el compañerismo, cosas que se están perdiendo hoy. Jugar entre personas, no de carne y hueso. Exactamente. No todo por chat. Bueno, nos estamos yendo. Alejandro, saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!